Comenzamos el domingo, el próximo domingo 30 de noviembre. Bueno, vamos a ver un poco qué servicios está brindando lo que es el club, en lo que es la pileta para esta temporada de verano. Bueno, en un principio los domingos vamos a tener abierta la pileta a partir de las 10 de la mañana, así que el que quiera venir a disfrutar del camping al mediodía, comer un asadito o lo que quiera, lo puede hacer. Y después de lunes a sábados a partir de la 1 hasta las 21 horas. ¿Y después durante la semana de lunes a viernes? También, desde las 13, de 13 a 21, de lunes a sábados ese horario. Bueno, hablando un poco de esto, de los servicios, sabemos que el club cuenta en este predio con comodidades para el socio y el no socio también. Sí, 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 los socios tienen un poquito más de beneficio que el no socio, pero igual está abierta y a todos invitamos que se acerquen a compartir esta temporada con nosotras. Cuando hablamos de los costos en relación a la pileta, ¿cuánto están, digamos, este año 2014-2015? Y el día, para la persona que es socia, es 25 pesos y para el no socio, 35 pesos. Y después, bueno, está para pagar la temporada completa, el socio individual, grupo familiar. En relación a esto, por ejemplo, el socio, la temporada completa, ¿qué valor tiene? 475 pesos. ¿Y para el no socio? Para el no socio, 715 pesos, eso individual. Bueno, después, a lo mejor con los beneficios, si es el grupo familiar. Sí, 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 el grupo familiar es menos, le sale siempre. ¿Cuáles son los requisitos para entrar al natatorio en el caso de aquellas personas que quieran, por ejemplo, pagar el día en relación a lo que corresponde a la salud, sobre todo? Y lo importante es que traigan, si es que tienen, un certificado médico. Pero bueno, depende también de cuántos días piensan venir. Bueno, hablamos también en relación a esto de las actividades en lo que es la pileta. ¿Este año se van a realizar clases de natación? Sí, sí, sí. La profesora es Luisina Figlia. Estamos viendo también por algo de natación para adultos o gimnasia, alguna otra cosita va a ser también. Bueno, el grueso de la temporada todavía no empezó, pero ¿ya hay movimiento? Sí, 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 ya hay varios chicos que se acercan, incluso cuando terminó la temporada del fútbol, se acercaban a preguntar, venían y bueno, esperemos que cuando empiece la temporada se acerquen también. ¿Hicieron algunas obras de refacción en relación a lo que es el natatorio propiamente dicho o digamos, o el predio? Sí, bueno, de hecho se pintó la pileta, eso se hace todos los años, se ha cambiado el color de la pileta, se han colocado varias plantas, todo lo que es el entorno de la pileta se ha mejorado. ¿Cuentan con un quincho para lo que es en relación, digamos, asadores, eso, comodidades para la gente que quiera venir el fin de semana? Asadores, sí, el quincho no está dentro del camping, pero también se puede usar, está al otro lado de la pileta, pero bueno, en el camping sí hay asadores. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes que van a estar a cargo este año de lo que es, digamos, el natatorio aquí en San Carlos Sur? Bueno, la verdad que he recibido mucho apoyo en todo este tiempo que estuvimos preparando la pileta, así que las expectativas son amplias.